Hola que tal, por aquí otro video Ya estamos listos aquí en San José, California Otro evento más, gracias a Dios Suscríbanse a mi canal Y al canal de mi amigo DJ Pitufo Bienvenidos a este nuevo video ¿Cómo baila la gente de Michoacán esta noche? La familia gozano Y ahora, amigos, después de la escuela, a bailar en el pucanazo. Con este ritmo, se mueven los dos, desde este lado, en el pucanazo. Con este ritmo, se mueven los dos, desde este baile, en el pucanazo. Vuelvanse todos, vuelvanse todos, vuelvanse todos, y levantando las dos. Con este ritmo, se mueven los dos, a mí se mueven, en el pucanazo. Con este ritmo, se mueven los dos, a mí se mueven, en el pucanazo. El pucanazo, el pucanazo, a los luchas, el aire, en el pucanazo. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el ducan, bailemos con el alzo Bailemos con el ducan, bucas ducanas Bailemos con el tubal, bailemos con el ato, bailemos con el tubal, para que se casen, ganan con el tubal. Bailemos 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 con el tubal. y como era el papá de la quinceañera y como era la quinceañera y vamos a hacer una rueda a todos una rueda prescabemos a mierda como era la baja se escapó en el corbal y venga gigante girando la rueda girando atrás de la baja atrás de la baja y venga todos siguiendo la baja todos siguiendo la baja la baja se va agachando se va agachando y venga 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 yun ¡Suscríbete al canal!